... Arrecia el temporal y mantiene la alerta roja en la mitad norte peninsular. La tempestad de olas gigantes que azota de nuevo a Galicia y la cornisa cantábrica... ...se ha trasladado al litoral de Guipúzcoa durante la noche. En San Sebastián se han registrado olas de más de 11 metros en la boya... ...y mantiene cerrados los puentes sobre el río Urumea y los paseos próximos al mar. La ciudad se prepara para otro Nadia. La violenta tempestad que en la madrugada del 2 de febrero arrasó la costa vasca. Con rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora y olas de más de 10 metros... ...la costa gallega presentaba este aspecto en Acoruña. Este nuevo temporal está castigando también otras zonas de España... ...especialmente Cataluña, Andalucía Oriental, las Islas Baleares, las Islas Canarias... ...y la ciudad de Melilla en el norte de África. En total son 40 las provincias de 15 regiones españolas... ...las que están en alerta por viento, soleaje, nevadas o aludes. En concreto se esperan nevadas en los Pirineos y hasta 25 centímetros de espesor... ...con riesgo de aludes en todo el área del Pirineo Central.